Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernes y tan frágiles bateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo Cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto el mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan si la vida nos separa yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca quiero dormirte en mis brazos como cuando eras Camila hoy en tu día quiero felicitarte y decirte que estoy muy orgullosa de ti y que yo y tu madre vamos a estar siempre en las buenas y en las malas y para mí va a seguir siendo mi niña mi bombón I love you y en qué mujer me convierta quiero ser tu niña siempre toma mi mano con fuerza no me sueltes que lo ruego caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan y no importa que pasen y pasen muchas felidades hija deseo que siempre seas feliz es lo principal y que que tengas salud y te quiero mucho y deseo siempre lo mejor para ti y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer tan rápido ya quince años no puede ser recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido como si de arriba me dieron demasiado como un regalo que no merecí como si jamás gracias mamá y papá por toda esta fiesta los quiero mucho yo sé que están poniendo mucho trabajo en esto y trabajan mucho para mí para mis hermanos que están felices que están todo bien los quiero mucho y tal vez no sepas que yo me levanto por ti que a veces si te falta algo no puedo dormir que me asusta como el mundo vive el día de hoy y mi anhelo es mirarte siempre en bendición como si de arriba me dieron demasiado como un regalo